Mi nombre soy Roberto Acuña, soy el encargado de este club de robótica, Lions Robotic Club de la Escuela de Club de Leones. Aquí lo que primero hacemos en este club es fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y la constancia. Previo a eso, vemos lo que son varios conceptos, lo que es robótica, mecánica, este tipo de transmisiones, tipo de programación, puede ser documentos simples o por sensores. Comentando lo que es el diseño, el diseño del robot, la construcción, la programación y por último el manejo del robot, ya sea en el modo driver o el modo autónomo ya programado. Me gusta porque aquí hay trabajo en equipo y porque es muy divertido manejar, programar y construir. Cabe mencionar que aquí en los torneos que vamos, pues ya lo mencioné, ahorita vamos a torneos regionales, pre-nacionales y nacionales, donde hemos ganado esos tipos de premios. Aquí tenemos esta categoría de programación, campeón del torneo, otra categoría de diseño, la categoría de excelencia, que su propio nombre lo dice, pues estuvimos excelentes en todas las categorías. Hay de programación, robot de skills, campeón del torneo, robot de skills y programming skills. Y aquí están las evidencias donde hemos ido a, cuando fuimos a un torneo internacional, nos llevamos dos robots, lo que es el equipo A y el equipo C. Son los que ganaron premios para ir al mundial y pues ahí está la evidencia donde fuimos a participar, representando a México y pues a Tamaulipas. ¡Gracias!